¿Qué tal compañeros? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de información sobre Call of Duty 2024 Sí señores, información que sale de Insider en relación con Microsoft, ahora os comento Que nos viene a confirmar varios puntos muy interesantes sobre el siguiente Call of Duty El del próximo año, el que está siendo desarrollado por Treyarch Sí, esto sé que es bastante extraño, porque una cosa es que el otro día saliese algo de información, alguna filtración Y otra cosa muy distinta es que esté saliendo información desde dentro Se está apostando, se está especulando por redes sociales que esto lo están haciendo aposta para desviar la atención Del fracaso que está siendo el Modern Warfare 3, para que la gente ya esté pensando en otra cosa Veréis chicos, a pesar de que esto se diga en redes sociales, yo no puedo ni confirmar ni desmentir esto Porque no sé cuál es el motivo real que hay detrás y tampoco es cuestión de hacer leña del árbol caído ¿Que Modern Warfare 3 va mal? Bueno sí, ya se sabe, que es un desastre, venga vale, perfecto Pero ostras, hay gente tirándose aquí a pincho diciendo, bueno esto lo sacan porque el Modern Warfare 3 Bueno, puede que sí, no digo que no, pero lo que quiero dejar claro es que yo no puedo ni confirmar ni desmentir esta teoría ¿Vale? Partido de esta base chicos, poneros cómodos y preparaos porque vengo a compartir con vosotros todas estas novedades Y atención, porque para la fecha en la que estamos, oye, está bastante bien Como siempre digo, no podemos esperar ahora que saquen ya gameplay, obviamente Pero es una información interesante, sobre todo si la combinamos con la del otro día Atención, primera vertical que han comentado Como os decía, viene de Unisider, de Windows Central Directamente, eh, o sea, cuidado Comentan que Activision está considerando de forma potencial Ofrecer, atención, semanas de Early Access Al Call of Duty 2024 en su modo Zombies Si reservamos el juego Primera vertical Es decir, ahora mismo Activision quiere asegurar ventas Quiere asegurar reservas Y están pensando a nivel interno Fijaos que interesante esta información El meter varias semanas De acceso anticipado Al modo Zombies ¿Vale? ¿Qué datos tenemos aquí? Tenemos el dato de que Modern Warfare 3, como digo, es un fracaso total ¿Vale? Sin embargo, dentro de este fracaso Lo que más se está tirando del carro Es el modo Zombies Como ya han comentado de forma oficial Y como ya os informé Ayer aquí en el canal Aunque ya se sospechaba Pero bueno, el caso Los Zombies es lo que más se está tirando del carro Así que Activision dice Vale, este año en ventas Nos estamos comiendo un colín Vamos a intentar asegurar Todas las ventas posibles Y vamos a centrarnos En lo que está haciendo Que un juego que es un desastre Como Modern Warfare 3 Este llegando a funcionar, entre comillas Al menos para la gente que lo juega Que es el modo Zombies Sencillamente Entonces, a nivel interno Tiene mucho sentido Que ahora mismo se están planteando el Oye, y si metemos el modo Zombies Durante varias semanas De acceso anticipado Siempre y cuando la gente reserve Estamos haciendo que Haya una serie de ventas ya aseguradas Y damos un valor muy alto A la reserva Para que la gente Suelte la pasta Es una forma muy inteligente De potenciar Como digo Lo que ahora mismo es Casi el modo central Dentro de Call of Duty Al menos durante este año Al menos durante Modern Warfare 3 Entonces Esto no significa que lo voy a hacer Obviamente Quizá En un futuro Hagan otra cosa Pero que a día de hoy Se esté planteando esto Es muy interesante Porque oye Yo te firmo El poder tener varias semanas Por adelantado El modo Zombies El próximo año O sea Me parecería maravilloso Porque madre mía El próximo año Antes del lanzamiento Del siguiente Call of Duty ¿Dónde va a estar Call of Duty? Porque Modern Warfare 3 Ya está desaparecido A ver como lo hace Warzone Que este año no es un Warzone 3 Ni nada Es tan solo un mapa Y un update de movimiento Creo que esto puede venir muy bien Veremos a ver que pasa Siguiente punto chicos Segundo vertical Los mismos Windows Central Han comentado Que el Call of Duty Del año 2024 Se va a setear Es decir Se va a establecer Se va a desarrollar En la guerra del golfo Y esto es interesantísimo ¿Por qué? Porque si esto es así Y si esta confirmación Esta noticia Termina confirmándose Significa que todo lo que ha salido Hasta ahora filtrado Es real Porque ya en su momento Hubo filtraciones de este juego Que aquí en el canal Por supuesto cubrimos Y todas las filtraciones Apuntaban a la guerra del golfo Si de nuevo Se ratifica esta información Por otra vía Que en este caso es Insider Quiere decir que todo lo que hasta ahora Se ha filtrado Es completamente cierto Y esto es maravilloso Porque a su vez significa Que el juego Está llevando el tiempo de desarrollo Que realmente tendría que tener Aunque ahora hablamos de esto Vamos antes a la tercera vertical Y continuamos con el tema De los zombies Y es que de nuevo Windows Central Ha confirmado Ha reportado Que los zombies Del siguiente Call of Duty Si que van a ser Por rondas Es decir Como siempre han sido Excepto pues bueno Este año Con ya sabéis Lo que han hecho con los zombies Y al inicio de Vanguard Que bueno Nadie sabe que hicieron Con los zombies de Vanguard La verdad Volveríamos en principio Al sistema tradicional Al sistema clásico Al que funciona Al que gusta Al que encaja de forma perfecta Y esto es lo que ahora mismo Se está reportando Ahora Ahora No se sabe No han conseguido confirmar Cuantos mapas Basados en rondas Tendremos al lanzamiento Del juego Es decir Cuando salga El siguiente Black Ops No se sabe Cuanta cantidad de mapas De rondas de zombies Habrá disponibles Pero si que se sabe Que habrá Mapas Basados En rondas Lo cual es maravilloso Porque personalmente Si a parida que amplían Con otro tipo Yo que se Outbreak O lo que sea O los zombies Tipo los de Modern Warfare De este año Pues vale Genial Quien quiera que los juegue Pero los que busquemos Una experiencia Real y clásica De zombies Lo tendremos Y creo que eso es Totalmente genial Así que aquí Puntazo Y por último señores Por último Como os he dicho Esta información Os confirma Que el siguiente Call of Duty Ha estado Bien en timings Bien en desarrollo Que está cumpliendo Con lo que tiene que ser Y que no va a ser Un DLC Evidentemente Ojo aquí Atención un momento Porque ya sabéis Que a partir de ahora Todo se va a añadir En el Call of Duty HQ Y todo a partir de ahora Constará como DLC Vale Pero Modern Warfare 3 Si es un DLC Si es una expansión Ya sabéis Ya es oficial Se confirmó Etcétera El Call of Duty 2024 No lo es Y esto es genial Porque es un COD Hecho desde cero Es un COD Sin reciclar Es un COD Que ha tenido Mucho tiempo De desarrollo En concreto Chicos Se confirma A través de Charlie Intel Que Call of Duty 2024 El siguiente Black Ops Es el primer Call of Duty De toda la historia En tener un ciclo De desarrollo De 4 años Hasta ahora Lo máximo Eran 3 Pues este Va a ser el primer Call of Duty De toda la historia Que tenga 4 años De desarrollo Esto No quiere decir Que vaya a ser El mejor COD De la historia No quiere decir Nada más Que llevan 4 años Bueno Que van a hacer 4 años De desarrollo Tan solo Significa eso ¿Vale? Porque estamos Porque estamos En lo de siempre El juego Puede ser Maravilloso Como lo fue El Black Ops Cold War O el Call of Duty Del año 2019 Pero claro Luego la experiencia Se va al garete En cuanto meten El skill based matchmaking En partidas públicas Entonces No nos calentemos No quiero Sobre hypear a nadie Ni nada del estilo Cogeos Como siempre la información Con pinzas Y más A las alturas Que estamos De año Evidentemente Respiremos Tranquilidad Si quieren Desviar la atención De lo que pasa Con Modern Warfare 3 Habrá más información En las próximas semanas Es evidente Veremos a ver que pasa Pinta bien La información Que nos van dando Pinta correcto Pero que nadie se emocione Porque todo esto Como digo Se puede ir al garete En cuanto a activar El skill base ¿Lo activarán? Bueno No se sabe Porque aunque es un COD Que se ha desarrollado Bajo las órdenes De Activision En su mayoría de años El año que viene A partir del 1 de enero De 2024 Os recuerdo Que Microsoft Entra a controlar Activision Ahí si que si Por lo que quizá Durante este 2024 Pues lo influencien Lo suficiente Como para que quiten El skill base No lo se No tengo ni idea Es adelantarse demasiado El tiempo dirá Por ahora Esta es la información Leo tu opinión En comentarios Espero chicos Que os haya gustado Un buen like De ser así Se agradece un montón Y como siempre Estamos de vuelta Mañana mismo Aquí en el canal Con más información Sobre Call of Duty Hasta la próxima Chao chao Gracias por ver el video Gracias por ver el video